Dejé de comprar panetón, nadie creerá que lo hiciste en casa. Súper delicioso y económico. En una licuadora añadiré 4 huevos, 120 gramos de azúcar, 15 gramos de levadura seca, 150 gramos de mantequilla con sal, 260 mililitros de agua tibia, una cucharada de esencia de panetón y licuaré por 2 minutos. Me gustaría saber desde qué país nos estás viendo para agradecerte por seguir nuestras recetas. Una vez que ha pasado el tiempo, lo verteré en un bol grande. Agregaré de a poco 500 gramos de harina de trigo. Mezclaré muy bien. El saludo a la receta de hoy es para Iris Consuelo Ruiz Cornejo de Perú. Para el Dora Fox de Nicaragua. Y para Mary Fuentealba de Chile. Muchas gracias por ver y disfrutar nuestras recetas. Les mando un abrazo y les deseo muchas bendiciones. Recuerda de agregar de a poco la harina para conseguir esta consistencia de la masa. Ahora lo taparé y dejaré reposar hasta que se duplique su tamaño, aproximadamente una hora. En un recipiente pondré 300 gramos de frutas confitadas, 150 gramos de pasas. Y añadiré dos cucharadas de harina de trigo. Lo revolveré muy bien hasta cubrirlos. Ahora, le agregaré sobre la mezcla de harina ya esponjosa. Mezclaré haciendo círculos de esta manera. Amigos, preparen este panetón casero en su casa. Es súper delicioso y económico. Te gustará a ti y a toda tu familia. Luego, pondré masa en dos pirotines para panetones de 500 gramos. Si te gusta nuestra receta, escribe aquí. Me encanta el panetón. Dejaré reposar para que duplique su tamaño. Pasado el tiempo, cortaré en el centro de esta manera. Y pondré media cucharada de mantequilla sobre cada pirotín. Seguido, lo llevaré al horno a una temperatura de 180 grados por 45 minutos. Pasado el tiempo, retiraré del horno y lo dejaré enfriar. Y nuestro panetón casero ya está listo. Solo desmoldalo y disfruta. Mira qué esponjoso nos ha quedado. Y su sabor está increíble. Muchas gracias por vernos hasta el final. Espero que hayan disfrutado esta receta. Nos vemos en el próximo video. Adiós.